En sentencia firmada hoy, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el acuerdo de reforma constitucional con el cual se pretendía ampliar el periodo de diputados y consejos municipales a cinco años, lo anterior por la inobservancia de la etapa informativa del procedimiento de reforma constitucional que deriva de los artículos 83 y 85, inciso 1 y 248 de la Constitución y sobre la cual la Sala ya se había pronunciado. Quizás el espíritu de esta reforma era poder quitarle al país y sobre todo a la población esa repetición a tan corto plazo de elección tras elección, principalmente en la de diputados y alcaldes y por eso se buscaba ampliarla. Nosotros vamos a acatar la resolución, vamos a tomar en cuenta lo planteado por la Sala y es que establecen que no hubo suficiente tiempo de divulgación o publicación de la reforma. El demandante señaló que el decreto de reforma constitucional impugnado viola el principio de legitimación popular indirecta de la reforma constitucional, puesto que la Asamblea Legislativa del periodo 2012-2015 lo aprobó apenas siete días antes de que finalizara su mandato. Debido a ello, la población no pudo pronunciarse sobre la reforma constitucional de forma tácita al elegir a la legislatura del periodo 2015-2018, ya que para entonces se encontraban firmes los resultados electorales que conformaban la legislatura encargada de ratificar el acuerdo. Sí se objetó a través de esta sentencia el procedimiento que no fue suficientemente sustentado para haber dictado esa reforma. ¿Cuál es la resulta de esta resolución de la Sala? Pues acatarla se ha dicho. Con base en lo anterior, el tribunal concluyó que la Asamblea Legislativa ha desconocido la etapa informativa en el procedimiento de reforma constitucional, pues aprobó el acuerdo de reforma apenas siete días antes de que la legislatura 2015-2018 iniciara sus funciones, por lo cual fue imposible para los ciudadanos incidir en la conformación de la legislatura encargada de la ratificación de dicha reforma. Por tanto, el proceso de adopción del acuerdo de reforma constitucional no cumplió con el procedimiento previsto por la Constitución, ni está democráticamente justificado, por lo que se declara inconstitucional por vicio de forma. En consecuencia, la legislatura 2015-2018 está inhibida para ratificar dicho acuerdo. La sentencia de inconstitucionalidad fue firmada por unanimidad por los magistrados José Oscar Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González. Para el noticiero, Silvia Hernández.